En esta semana hemos tenido, pero de todo, absolutamente de todo. Y una de las cosas más importantes y fundamentales que va totalmente acorde con lo que nosotros hemos venido planteando en nuestro programa hace mucho tiempo, hace años de hecho, y que ha salido a la luz, es el desprestigio total y absoluto de las Naciones Unidas, donde ha quedado más que demostrado que las Naciones Unidas literalmente ha quedado, es un ente obsoleto, corrupto e inmoral, tal cual como lo dijo el embajador de Naciones Unidas de Israel. Una Naciones Unidas a las cuales poco a poco le está esperando quizás su muerte anunciada. Porque nunca nadie se ha puesto a pensar realmente qué pasaría si el día de mañana, ojo amigos míos, qué pasaría si el día de mañana, señor a señor, países como China, como Rusia, el mismo Israel, deciden simplemente no estar en las Naciones Unidas nunca más, nunca más. ¿Sabe qué? Nosotros nos retiramos de las Naciones Unidas. Muchas gracias por todo. que les vaya muy bien, pero nosotros no seguimos aquí. ¿Qué pasaría? Y usted me va a decir, no, pero son tres países. Oiga, pero tiene a China, tiene a Rusia, tiene a Israel, que está descontento. Y siguiendo, si uno va con las líneas, ¿no? Si uno va literalmente con la línea de China, de Rusia, con estas alineaciones de algunos países que no, y bueno, y que se salgan unos tres, cuatro países más. ¿Puede ser? Por supuesto que sí puede ser. Y las Naciones Unidas, sin seis, siete, ocho países, usted me va a decir, sí, que hay muchos más, pero, pero ya. Después de setenta años de mentiras, setenta y cinco años chupándole la sangre al mundo entero, después de que cada vez que se han necesitado las Naciones Unidas, nunca, jamás, de los jamás se han podido hacer algo significativo. Y usted me va a decir, sí, pero es que mira la UNICEF, los niñitos, oiga, pero eso se puede hacer de otra manera. Es porque lo hacen ellos, pero allá afuera hay un montón de gente haciendo ese mismo trabajo que hacen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas lo harán a gran escala porque los recursos llegan de todas partes del mundo porque ellos son Naciones Unidas. Pero vamos a las cosas, a las cosas reales. No, Naciones Unidas no tiene en estos momentos ni voz, ni voto, ni en el conflicto, ni en el conflicto de Hamas, o Palestina, o el mundo árabe, Israel, ni mucho menos en el de Ucrania, Rusia, que son las dos cosas que pueden afectar al mundo de manera negativa. Y qué cosa más curiosa, porque las Naciones Unidas siempre se pone, se pone de parte de quién, se pone de parte de los malos. Siempre ha sido así, siempre se han puesto de parte de los malos. Y usted me va a decir, fíjese usted, de que cuando nosotros le hablamos a usted de los malos, de que la Nación Unida defiende a los malos, yo le quiero presentar a uno de estos malos, para que usted vea realmente qué es lo que, a quiénes defiende las Naciones Unidas. ¿A quién realmente defiende las Naciones Unidas? ¿Por qué es que el mundo se está dividiendo tanto? ¿Por qué ahora todos quieren mandar, todos los países poderosos quieren mandar? Porque, tal cual como lo dice el dicho, ha río revuelto ganancia de pescadores y vamos a ver quiénes son los que pescan mejor. ¿Estará Estados Unidos en condiciones de pescar mejor? No se sabe. Aunque se salvaron de una recesión, crece el PIB del país, sí, el per cápita del país crece, sí, va creciendo. Pero eso no es todo. Mire, yo para hacerlo corto, le voy a invitar a ver una entrevista que hizo la BBC de Londres, que por lo demás, acordémonos, que BBC de Londres también está BBC árabe, o sea, que es financiada por el mundo árabe, usted lo puede notar muy fácilmente por las tendencias que tienen estos canales de televisión, pero fíjese usted que le hicieron una entrevista al vocero de Jamás, porque estos grupos terroristas tienen vocero y van a los programas de televisiones, tal cual como en Chile, Televisión Nacional de Chile, iba a buscar a los líderes de los grupos terroristas y hablan y son voceros, representantes pero fíjese usted y por favor, acérquese bien la televisión, esperemos que nos ayuden a difundir, a compartir, que le den me gusta, por supuesto, pero fíjese usted lo que hace el vocero, este es el vocero de Jamás, mire usted que la entrevista y aquí lo tiene usted, pues al hombre, vea usted esta imagen y juzgue usted mismo qué le parece este terrorista vocero o vocero terrorista, no sé, no sé, no sé en dónde, en qué parte lo podemos calificar, vea esta imagen usted por favor y lea, porque está en inglés, lea por favor, mire. No hay una comuna, no comuna para matar a ninguna civilización. Usted dice que esto era una operación militar, pero el resultado de esto fue que hundra de los civiles fueron matados. Porque el área es muy larga, y hay muchas personas y hubo clases y confrontaciones. No hay confrontaciones, usted invadió las casas. No hay detalles de lo que pasó dentro, pero no puedo decir que no teníamos ninguna intención o decisión de matar los civiles. ¿Cómo justificas matando a la gente mientras dormían? ¿Sabes? ¿Familias? ¿Cómo justificas matando a cientos de personas? Quiero dejar este intervío. Bueno, usted puede notarlo. El periodista es bastante consecuente, pero usted cómo justifica las muertes de civiles. Entonces, él le dice, no, nosotros no matamos civiles. Lo que pasa es que nosotros fuimos para allá, pero como había tanta gente, imagínese usted, nosotros fuimos a invadir para allá, entonces había mucha gente, mucha confusión, había confrontamiento entre las familias de todos estos kibbutz donde ninguno de ellos tiene ningún tipo de arma, donde había niños chicos, claro, había un confrontamiento con niños de 10 meses, de 6 meses, ¿verdad? Con abuelitas de 90 años, abuelitos de 90 y tantos años, enfermos, discapacitados. Era un confrontamiento que ellos tenían y definitivamente pasó lo que pasó, pero él dice que jamás no mata civiles. Jamás no mata civiles. Y usted ve, y usted dice, oye, pero jamás, como un vocero de jamás, ¿cómo puede ser? Bueno, la gente en Palestina votó por jamás porque le gustó mucho la idea de que el objetivo, único objetivo de jamás, así como este canal, único objetivo es la libertad de los presos 73 y cualquiera que vea este canal y sea una persona que ve este canal usualmente es porque piensa como nosotros, nosotros queremos la libertad de los presos 73, yo dudo mucho que venga un comunacho, a menos que sea un espía, a venir aquí a ver nuestro programa, a menos que del segundo piso La Moneda, si vienen a verlo es simplemente para saber lo que se habla aquí, pero ¿sabe qué? Este canal está hecho ¿para qué? Para abogar por la libertad de los presos políticos del año 1973 en Chile que son nuestros héroes de guerra y porque tenemos una convicción de que si ellos son libres Chile también lo será y qué bueno que hayan otros canales que están siguiendo el ejemplo porque así se hace, se predica con el ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces tal cual como el propósito de este canal, el propósito de jamás es tirar al Estado de Israel al mar, desaparecerlo, matar a todos los judíos de la faz de la tierra y después y después de los judíos de pasaditas pasamos por los cristianos y después por los testigos de Jehová y si tenemos que invitarnos a los hindúes también y a todos, a todos, si por algo se empieza o tal cual como empieza literalmente todas las personas que tienen unos propósitos oscuros con el planeta, ¿verdad? Siempre tienen que comenzar eliminando al pueblo judío entonces jamás y la gente en Palestina ellos estaban felices entonces ellos votaron todo por jamás para que jamás fueran sus líderes, sus dictadores, sus jueces, sus verdugos y por ende resalta y resulta de que jamás es el gobierno dictadura, el gobierno cuando usted escucha a la gente decir, mire, sabe que hay muertas siete mil personas, los israelíes más los han matado siete mil personas pero más del setenta por ciento de él son niños o sea que de siete mil personas cinco mil son niños y lo tienen que decir no es que las autoridades palestinas cuando hablan las autoridades palestinas no están hablando del grupo terrorista jamás y hay que creerles no es que ellos mandan los videitos ellos también son muy buenos en tema de la propaganda y el tema de palibut también se le llama palestinos de Hollywood entonces ellos crean sus videos la gente dice lo que ellos quieren entonces a estos personajes verdad que es la idea islámica de asesinar a todos los a todos los judíos asesinar a todos los cristianos asesinar a todo aquel cortarle la cabeza a él matarle los hijos violarla a los hijos partir las guaguitas en dos y cortarle sus cabecitas a niños de seis ocho meses eso es lo que lo que propaga el islam entonces ellos literalmente no pero en Chile no poner que en Chile hay gente que es pro palestina no cree esta cuestión la gente no que los palestinos la gente son muy buenos los árabes la danza del vientre hay Shakira si no es que a mí me gusta Shakira como se mueve Shakira bien bonito entonces Shakira que su traducción es Shakia Shakia entonces no porque es bonito y las teleseries que tan lindas son las teleseries gente tan buena ay la causa palestina si y en Chile y en Chile todos hablan porque todos no es que todos son geopolitistas entonces resalta y resulta de que a esta gente es de quien se pone parte de la izquierda mundial especialmente de las Naciones Unidas todo este progresismo y es por esa razón que la justicia está poniendo su mano en donde le están diciendo las Naciones Unidas oye este espérate si aquí los buenos son los otros aquí los que fueron atacados fueron los otros aquí la gente que fue asesinada violada como dice el vocero de jamás que no que había mucha gente entonces que había confrontación que ellos no no entraron a Israel a matar gente no pues se fueron a los kibbut porque si hubiese sido que ellos se hubiesen ido a los recintos militares y todo este tipo de cosas atacar no ellos fueron asesinar gente a los kibbut donde vive gente que no tiene armas se fueron a las casas de personas de familias buenas que viven en sus granjas que viven de su trabajo y que tienen como propósito que todos ganen lo mismo llevar ese tipo de vida en comunidad donde son kibbut de cuánto de doscientas personas novecientas personas quizás mil no más ellos se metieron a las casas esas personas imagínese usted que el doctor del kibbut gana lo mismo que gana el que ayuda que es ayudante de agricultores ganan todo lo mismo ellos mismos reparten su sueldo entre todos a esa gente asesinaron y él dice que no y hay que escucharlo y hay que respetarlo y más encima hay que darle vamos a darle gasolina vamos a darle comida vamos a darle mire Israel en estos días hago el preámbulo para Israel en estos días señora señora fíjense ustedes que comenzaron a saltó las naciones unidas porque hasta para eso saltó las naciones no que Israel comenzó una invasión y de Israel le dijeron oye ¿cuál invasión? no porque ustedes están invadiendo ya llegaron invadieron a a Gaza no pues nosotros no hemos invadido como que si nosotros entramos pusimos los tanques hicimos nuevas operaciones destruimos lo que y nos fuimos no pero ustedes están invadiendo no porque pero si ustedes entraron de nuevo claro porque como nos habíamos ido entonces después vinimos y entramos de nuevo hicimos los tanques pero después nos volvimos a ir no pero que ustedes siguen asesinando a gente están haciendo invadieron oye te estamos diciendo que no pues entramos los tanques de nuevo vinimos se destruyeron donde se lanzan los misiles y nos salimos destruimos unos túneles unos centro operaciones se murieron unos cuantos comandantes de jamás y volvimos a salir y la diferencia es que pasaron dos cosas Estados Unidos hace unos ataques quirúrgicos en Siria ¿por qué? porque bueno porque fíjense que los sirios ayudados por por los iraníes han hecho 86 atentados a lugares que pertenecen a los Estados Unidos ya sea embajada centro de militares en diferentes países porque no crean que fue en Siria por supuesto en Irak como en algún momento lo hicieron en Afganistán y lo hicieron bueno desde ahí se han dirigido las últimas 86 ataques a intereses estadounidenses en esas regiones en la región del Medio Oriente y los Estados Unidos fue pum 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 invadió y ahora también nos encontramos con que Israel realmente ahora sí ahora sí puso los tanques ahora sí entró los tanques nuevamente pero esta vez para no sacarlo comenzó la invasión y aquí es donde yo les quiero mostrar algo porque primero que todo señoras y señores es muy difícil y esto antes que llegue el profe llegó el profe bueno es muy difícil señoras y señores venir y decir que que bueno de que un grupo terrorista ataca sin ningún tipo de regla sin ningún tipo de nada y después al otro lado le están diciendo no pero es que tú tienes que no puedes atacar no puedes atacar no pero es que no puede tienes que tiene que ser con proporción mantiene la mantiene la gordura en el ataque pero es que si no destruyo jamás si no lo destruyo me van a venir a atacar nuevamente no si no te van a atacar tranquilo si los locos son buena onda si trataron ya de ahí no van a tratar de nuevo vaya a ver que no tranquilo dale suave así como en Chile dicen los migrantes que en Chile está todo suave así mismito los del tren de aragua dicen que Chile está suave con chalevale mamahuevo Chile está suave oiga pero si me van a atacar yo tengo que destruir a jamás y para destruir a jamás lógicamente se están se han barajado muchas cosas pero yo me quiero sacar el sombrero porque realmente si bien es cierto como lo hemos conversado aquí las decisiones pasan netamente por lo militar no pasa por lo político la diplomacia no 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 aquí los militares en este asunto los militares son los que mandan y sus decisiones son incuestionables ellos van a actuar y después la diplomacia tendrá que hacer lo que tenga que hacer después pero ellos van a hacer lo que y lógicamente esta gente es muy mala yo les quiero mostrar algo para que ustedes vean en 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 Gaza existe un hospital que se llama Chifa que este hospital es el más grande de la región de Gaza la región de Gaza tiene alrededor de casi dos millones y medio de personas este es el hospital más grande que cuenta con más de mil quinientas camas mire usted más de cuatro mil empleados de planta o sea que estamos hablando cuatro mil empleados de de planta quinientas mil más de mil quinientas camas y que es el centro mire que es el cuartel general el cuartel general de jamás está en el hospital Chifa de de la franja de Gaza fíjese usted más de mil quinientas camas cuatro mil por sobre cuatro mil empleados de planta y ahí está el cuartel general de jamás ahora esto es algo que lógicamente siempre se ha sabido no es este el único hospital en donde se hace eso son muchos los hospitales donde son centros de operaciones lo que pasa es que este es el cuartel general es ahí la importancia porque al parecer según todo apunta a que en ese cuartel general a que debajo porque vuelvo y repito el hospital es el cuartel general o sea usted tiene la pediatría los dentistas tiene a los que están al oncólogo tiene a todos a los niños en la incubadora y al lado tiene la oficina donde jamás planea todo su ataque y todas su todas sus sus cosas ¿no? del tema de la plata ese es su centro de operaciones el hospital y debajo del hospital como el hospital es es lógicamente bastante grande podrá entender usted estamos hablando por sobre 1500 camas o 4000 empleados de planta o sea un hospital sumamente grande tiene diferentes ingresos a los túneles que están abajo que es donde está la central de el cuartel general de jamás cuyos túneles son tan grandes fíjese usted y es por eso que se nombra este hospital porque de estos túneles tiene desde el Líbano mire usted mire usted como es la cosa desde el Líbano y desde Egipto tienen entrada directa a ese hospital debajo de ese hospital por lo que por lo que se presume que todos los misiles lo que entró el armamento que entró para el ataque pasado del 7 de octubre y los ataques que sigue llevando jamás que entraron por el Líbano ayudado por Hezbollah imagínese usted los tamaños de los túneles de abajo en este hospital solamente en este hospital se maneja por sobre 500.000 por sobre 500.000 litros ese es el staff que tienen ellos que se lo van llenando 500.000 litros de gasolina abajo tienen aire acondicionado tienen comida tienen todas las comodidades y vuelvo repito vuelvo repito el cuartel general es dentro del hospital o sea están marcadas las oficinas con rojo las que ocupan ellos están los doctores los quirófanos lo que usted quiera y ahí está la oficina de los de jamás o sea ellos trabajan y pululan dentro del hospital y fíjese usted que para Israel y esto esto es lo difícil de todo esto porque la decisión pasa por lo militar se presume que ahí está la mayoría de los secuestrados se presume al parecer ya se sabe dónde están los secuestrados los lugares donde están se presume que ahí está la mayoría de los secuestrados pero fíjese usted señor a señor de que de que Israel tiene cómo volar el hospital porque tiene cómo volarlo de cuajo y atacar los túneles abajo y romper todo eso es por eso que lamentablemente señora a señor como el ingreso es por tierra y hasta ahora la decisión es ir por tierra para evitar las bajas de seres humanos pero sabe que esto que usted va a ver a continuación nos muestra que es por la manera como opera estos grupos terroristas porque estos son iguales los de la CAM son igualitos nada que nada que decir los de la CAM son igualitos ocupan a gente inocente ocupan a niños ocupan enfermos ocupan todo como escudo humano entonces la cosa es que es muy difícil que no hayan bajas de civiles es imposible y que no haya muchas bajas que son los peor por favor tomen atención a lo que van a ver a continuación esto viene con traducción así que tomen atención a lo que van a ver a continuación este es el director de la inteligencia uno de los editores de la inteligencia de Israel miren por favor vean esto miren we'll be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders additionally I can confirm that according to the intelligence we have in our hands there is fuel in hospitals in Gaza I repeat there is fuel in hospitals in Gaza and Hamas is using it for its terror infrastructure the Shifa hospital you can see where it locates in Gaza city the largest hospital in Gaza it has over 1,500 beds 4,000 staff and now it has also more people around the surroundings of the hospital the red buildings as I mentioned are building that Hamas is using meaning he does his command and control in different departments of the hospital like the rengin room and others he uses these places in order to do command and control for terror activities launching rockets etc etc Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter this is an illustration of Shifa hospital and the underground facilities I want to repeat this is only an illustration we will not share here the true material that we have in our hands this is only an illustration Hamas uses Shifa hospital as a shield for Hamas terror infrastructure Hamas Hamas wages war from hospitals by operating from these hospitals Hamas not only endangers the lives of Israelis civilians but also exploit innocent Gazan civilians as human shield Shifa is not the only hospital it is one of many Hamas use of hospitals is a systematic when medical facilities are used for terror purposes they are liable to lose the protection from attack in accordance with international law mire el mundo libre se está enfrentando sin ningún lugar a duda el mundo libre se está enfrentando a la maldad pura y aquí tenemos la maldad pura es inevitable que hayan bajas civiles la pregunta aquí es que que ha hecho las naciones unidas estos últimos setenta y tantos años déjeme decirle que hace un tiempo atrás con el señor Arafat se trató de hacer acuerdos de los famosos dos estados que tanto se mencionan y el señor Arafat que esto de hecho es como es como histórico dentro del mundo político mundial o geopolítico mundial esto es sumamente conocido los famosos tres no de del señor Arafat ya sea Arafat cuáles fueron los tres no primero que primero el primer no del señor Arafat para que ustedes vean la cuestión palestina esto que tanto defiende mucho progrerío mucho de esto antisionista que le encanta hablar de sionismo sin tener la menor idea de qué es lo que es de cómo principalmente de qué viene del porqué de cuál es la religión judaica de qué se basa no no de ellos opinan contra el sionismo para qué hablar de los neonazis bueno el señor Arafat para aportar a la causa palestina uno de sus primeros tres no dijo él fue fue concreto dijo no aquí no hay paz no a la paz oiga señor Arafat pero es que estamos tratando no 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 que acuerda a todos los hueón y después los cristianos después siguen los evangélicos y después siguen los de chile vamos y después de los de chile vamos también los republicanos aquí hay que matar a todos los hueones es la verdad esto es la verdad pero señor Arafat como no 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 aquí no hay paz no hay paz y la pregunta ¿cómo usted negocia con un hueón así? ¿cómo usted puede llegar a hacer negocio? bueno segundo no a los dos estados o sea ya viene que no a la paz no a los dos estados pero señor Arafat si nosotros le estamos tratando señor Arafat pero señor Arafat el si nosotros lo estamos ayudándolo para que para que creen los dos estados para que no se enojen los comunistas entonces usted no yo no veo que dos estados ni dos estados cual 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 y ya Israel no puede ser un estado Israel no tiene que irse al mar que vayan a ser un estado israelí a los 10.500 metros de profundidad abajo del mar como los snorkel usted no puede negociar con después no oye no a la soberanía al intercambio de soberanía por tierra no 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 aquí no señor aquí no hay paz no hay tierra ni soberanía ni mucho menos dos estados así que se acabó eso esos son los negociadores de ellos esos son los negociadores de ellos fíjese usted de que este hospital es muy importante porque esto refleja exactamente como es la situación ahí adentro lo mismo pasa con escuelas con lugares donde hay gente discapacitada otros hospitales también ahí tienen los cuarteles ellos ahí tienen las bases y después de lo que ocurrió el 7 de octubre realmente es difícil pensar que se esperó tanto para demoler tanto que crecieron esta gente que llegaron a ser túneles que atraviesan desde desde el Líbano hasta Egipto o sea una cosa impresionante donde entran armas por un lado entran armas por el otro donde ocupan hospitales niños mujeres como escudo y quien dejó crecer a esta agrupación y quien la ayuda las Naciones Unidas y esto está recién comenzó yo diría que todavía no ha comenzado pero vamos a ver cuáles serían las opciones que que se barajan hace una se comentaba con alguien yo antes del programa que hace una semana atrás se estaba poniendo en la mesa fíjese usted fíjese usted que se estaba colocando en la mesa queridos amigos míos dentro de analistas políticos y expertos en inteligencia en maniobras militares que se yo de que se inundara Gaza verdad los túneles que hicieran un canal y que inundaran todo entonces decía uno que era que era inviable porque porque cómo iban a hacer eso otro decía no porque mira lo que pasa es que Gaza se transformaría prácticamente en una laguna en una laguna artificial una laguna y que no tendrían cómo después volver a recuperar está todo está todo todas estas alternativas se están barajando como también inclusive la alternativa de volar los hospitales es la verdad y usted me va a decir pero esto sería un escándalo grandísimo ahí sí que tendrían las razones para decir que Israel está atacando y qué sé yo que es el agresor y todo el cuento pero eso yo se los digo eso lo tendrá que ver después la diplomacia israelí lo tendrán que ver porque los militares van a tomar la acción que más les convenga y por supuesto y esto es más difícil aún porque tal cual como les comenté se presume que en ese hospital están y debajo de ese hospital están una gran parte una gran parte de los 229 rehenes que todavía tienen su poder jamás entonces es complicada la situación mucho más aún cuando usted ve que por supuesto la intención de jamás es que Israel entre como ellos asumen verdad porque este es el aprovechamiento que tienen esta gente sin corazón como los que tenemos en Chile como los comunistas los comunistas los frentes amplistas y los terroristas tienen exactamente el mismo modo operante o sea aprovechémonos del sistema aquí están las reglas nosotros las violamos nosotros no tenemos ningún paradigma que seguir ningún parámetro pero los otros si no es que los otros son el occidente son hueones entonces nosotros asumimos de que Israel no va a volar los hospitales ni las escuelas porque como nuestros amigos las Naciones Unidas van a poner presión y va a haber un escándalo y la gente de los medios de comunicaciones van a hacer campaña a favor de nosotros cuando le mandemos los videos de los niñitos llorando y a potitos pelados sufriendo que le mataron los papás entonces nosotros vamos a hacer que Israel venga los soldados israelíes vengan a los túneles porque al parecer hay preparado un ataque muy grande no se sabe si son armas químicas algo es lo que tienen ellos debajo de los túneles que están esperando que bajen entonces vuelvo repito todas las opciones están lamentablemente puestas sobre la mesa y no nos sorprendamos de que pueda pasar cualquier cosa porque ciertamente la intención es de poder rescatar a los rehenes todavía porque están muchos están con vida no se cree en esto que dicen ellos de que han asesinado a 50 no no la inteligencia israelí no que los ataques israelí han hecho que hayan asesinado a 50 de los rehenes o al menos que por los ataques han muerto 50 de los rehenes Israel lo descarta totalmente si ellos ya saben dónde están los rehenes entonces yo les digo o sea aquí se ha dejado crecer a estos personajes como se ha dejado crecer el terrorismo como en nuestro país como se ha dejado crecer la migración ilegal como se ha como se ha dejado crecer a todas estas transnacionales del crimen como se les da garantías a estas transnacionales del crimen como se les dan muchos beneficios yo estuve mirando la columna de Tomás Mochatic y Tomás Mochatic yo no sé yo no sé usted pero seguro que nosotros sabemos está muy asustado porque don Tomás Mochatic piensa que como se va a convulsionar todo esto que en Chile el primer medio de comunicación que estarían cerrando sería Radio Bio Bio la señora Camila Vallejos y por eso que últimamente ha apuntado los dardos a la señora Camila la señora Camila Vallejos está vuelta loca pero dicen que en las noches ve cerrándola como una película porno para ella es como una película porno poder cerrar Radio Bio Bio y en general todos los otros medios para eso fue a China para eso ella misma señaló que el modelo que le gusta comunista es el modelo chino le encanta control sobre todo pero con platita no hay que con platita entonces pese a que el partido comunista bien todos sabemos que ha sido pro Unión Soviética pero tú Lavallejo dice que no que a ella le gustan los chinos no hay que Xi Jinping en la conversación en la velada que tuvo con Xi Jinping Xi Jinping le dejó claro que que los que mandan son ellos ¿ah? ¿quién es tu papa? creo que le decía el Xi Jinping a Lavallejo entonces la verdad es que Camila Vallejos dice que el sistema chino el que le gusta con el sistema chino tiene todo este tipo de cosas Radio Bio Bio sería el primer medio y Mochatti lo sabe y usted podría bueno sí pero Mochatti promociona también ellos son auspiciadores del museo de la falsa memoria porque la verdad Radio Bio Bio ha auspiciado muchos de los eventos que se hacen en ese museo de las mentiras y pese a todo como tienen algunos periodistas algunos no son más de dos creo yo que tienen que son periodistas consecuentes entonces eso les va a costar muy caro estamos haciendo unas averiguaciones porque hay un medio que se llama Radio Arrayán FM que lo pueden verificar ustedes Radio Arrayán FM tenemos que saber bien porque al parecer les quemaron los sistemas con los cuales ellos transmiten y están en reparaciones como también se le puso una orden de arresto al dueño de esa radio se llama Radio Arrayán FM le vamos a estar informando para ver qué es lo que por qué esto está raro y Vallejo recién llegada de bueno la señora Camila Vallejo recién llegada de China todavía no se saca la leche de Guajá de Xi Jinping todavía pero vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes porque al parecer ya con todo lo que está pasando en Chile la censura se viene estamos a la fíjese usted de que no hoy mañana quizás lo vamos a hacer pero vamos a pasar un pedacito de la columna de Moshati en donde habla referente a los temas de aduana que lo hemos hablado mucho nosotros aquí en los temas a mí me gusta porque yo siento que todas las cuestiones que nosotros hemos hablado ahora las están hablando ellos y eso es lo importante nos encantaría poder ser nosotros los que tuviéramos esa difusión tan grande para poder decir las cosas pero es bueno que ahora que ellos la vayan haciendo poco a poco con ciertos matices cuestiones pero es lo mismo y sabe que es preocupante porque porque ya la influencia del narcotráfico en nuestro país la influencia del narcotráfico ha tocado todo y en que en la aduana solamente tengamos una revisión del 100% de lo que llega a nuestro país solamente puede ser minuciosamente o cuidadosamente revisado por estas maquinitas solamente el 5% o sea de 100 containers que llegan a Chile solamente 5 son revisados es es preocupante no solamente miren lo que le voy a decir no solamente por el tema de la droga sino que también por el tema de las armas y por el tema del armamento de guerra cada vez son más los los grupos de narcotráfico y y delincuencia en general señora señor que tienen cohetes lanzacohetes granadas dinamitas y todo y usted dice oye pero cómo qué va a hacer entonces que el día de mañana en vez de agarrarse a balazos ahí en el barrio Maine de repente algún grupo de narcos se van a tirar cohetes en el centro de Santiago cómo van a hacer las peleas con granadas qué vamos a tener nosotros misiles los llámenes estos los los llávelines estos que se los ponen en el hombro porque no son tan caros y que pueden tirar usted tira un llávelin y se los pone en el hombro usted a uno cuatro kilómetros le puede llegar ese facilito tres cuatro kilómetros entonces el que el que en estos momentos nosotros tengamos con la inestabilidad y la polarización que tiene Chile que nosotros tengamos no solamente el tema de la droga porque ya la droga parece un chiste en Chile pero el tema del armamento especialmente para los grupos subversivos que hay que están que están y que existen yo especialmente ahora que estamos con el tema de la nueva constitución y que están todos comenzando a llamar no pues si si Winsor Liberty pues si yo sé porque no es para agarrarse entre ellos mire señores nosotros mire señores nosotros estamos en en lo que se denominaría como los últimos días aquí en nuestro país si ha llegado ya mire ya llegó de todo si la plata que se han robado bastante fue para eso también así que así que esto funciona y si el día de mañana señora señor nosotros comenzaremos a ver que estos grupos de narcos empiezan a tirarse cohetes y que estos grupos de narcos tienen este tipo de armamento cuando ellos mismos son los que junto al partido comunista y la izquierda internacional nos metieron el 18 de octubre fueron ayudados por los barristas y todo esto que ustedes ya saben y que nosotros no podamos que cada vez sea más difícil que el ciudadano pueda defenderse que tener un arma no solamente eso sino que que no haya un apoyo político para carabineros para que recuerda la ciudadanía cada vez más están saliendo más casos de corrupción dentro de carabineros lamentablemente sabemos que la institución no lo es como también la del ejército no lo es pero los enemigos están en los medios de comunicaciones no si es todo con tal de desviar la atención de los casos de las fundaciones de quien le robó las cajas al Jackson y todo ese cuento no pues si parece vamos a darle a los carabineros vamos a darle a los generales vamos a darle a los del ejército y mientras más debilitan a nuestras instituciones más crecen los narcos más crecen los terroristas más crece el armamento que tienen que ostentan estos terroristas vuelvo repito el loco el famoso loco Ricky que lo andaban buscando usted sabe que hablamos de esto esta semana lo pillaron simplemente en su casa con un arsenal que podía volar el banco central de Santiago un delincuente que es lo que un asaltante que quería volar el banco central a lo mejor hacer un no sé va a ser un tipo casa como se llama casa de papel como que se llama esto muy peligroso señor y todo esto pasa enfrente de los ojos de todos y enfrente de la clase política y no pasa absolutamente nada no es que todos están más preocupados del tema constitucional y de esto le vamos a hablar en un ratito más vamos a hablar vamos a hablar